Nos encontramos en las instalaciones del Hogar Hispano, acá en Valencia, con Álvaro Subidato, que acaba de llegar de los Juegos Bolivarianos. Bueno Álvaro, cuéntame qué te pareció la organización de los Juegos Bolivarianos. Bastante regular, ¿no? Habían aspectos como la comida y las calles que no estaban a la altura de la competencia y el nivel de los atletas, pero en cuanto a instalaciones sí están bastante bien, ¿no? No estaban totalmente determinadas, pero sabía que son más instalaciones bastante buenas de aquí a que la termine. Ok. Cuéntame, ¿cómo clasificas la absorción de los acuáticos en Bolivia? Estupendo, ¿no? Estuvimos un poco cortos en la selección. Varios de los compañeros nos fueron medir por cuestiones académicas, nos estábamos unidos, y una selección bastante joven sin experiencia, pero era muy motivado, dieron la carga, se consiguieron 22 mayas de oro que le ganamos a lo menos hace 4 años donde no pudimos. Ok. Albert Huirat, 9 medallas y 7 récords bolivarianos, con un reflejo de la excelencia. ¿Cómo nos escribes esta experiencia? Bastante bonito, era una experiencia de crecimiento, un paso adelante para un nuevo ciclo olímpico. Empezamos con un buen fiel olímpico en Roma con un cuarto de gobierno en un mundial, y ahora, bueno, la bolivariana nos fue bastante bien. Y en cuanto a los personales, pues, poniéndonos por las marcas, por las medallas, y sobre todo por considerar algunos tiempos muy importantes con las condiciones que hay en el club del río, que es bastante difícil competir allá, ¿no? Ok. Este, una pregunta acá. ¿Te consideras el mejor nadador venezolano de la historia? Para nada, ¿no? Yo creo que me falta mucho para terminar mi carrera. Espero, y soy una norma de Venezuela, así que tengo la suerte de que se caer en la mano de un buen entrenador como Luis Moreno. Y, no, yo creo que el mejor nadador es el director de la nación de la nación de la nación de la nación. Si muera, hubiera una responsabilidad de quien pague el nación. No es la única medida de un índice de ganar nación, y es el máximo que lo que pueda hacer en una estrella. Ok, entiendo. Coméntame un poco cómo ha sido tu experiencia en Marsella. Ya tengo entendido que estás entrenando en Marsella. Sí, empezaste un mes. Solo estuve un mes porque después me tuve que llegar a los entrenamientos del turno en cuento con los compañeros, pero bastante bueno, no. Una función bastante buena en nuestro primer mes. Un entrenamiento bastante diferente en el aspecto físico en cuanto estaba bien aquí, ¿no? Y, bueno, yo creo que de aquí a julio, el año que viene, que son los votos americanos, estaré bastante bien en el nuevo tipo de entrenamiento. Te dedicaste profesionalmente a la adaptación, es lo que tengo entendido. Cuéntame un poco, ¿cómo Alvin, tu vida se dedica de lleno a la adaptación? Es un poquito diferente, ¿no? Ya terminé en mi instituto universitario y ahorita, bueno, estoy entrenando en Marsella y son unas 5 horas en la mañana y 4 en la tarde. Así que es prácticamente un trabajo del día completo. Bueno, hacer algo diferente, ¿no? O sea, hacer lo que me gusta, yo creo que tengo la suerte de poder hacer lo que me gusta para vivir como trabajo. Y es una experiencia bastante bonita que la disfrutó el día de hoy. Está muy bien. Cuéntame, ¿cuáles son las próximas competiciones y cuáles son tus expectativas para esto? Yo creo que viene hace un año bastante ajetreado, son prácticamente divididos en tres competencias, que son los Juegos Centroamericanos en Medellín, que son en marzo, los Juegos Centroamericanos en Puerto Rico, que son en julio, y luego los Juegos Nacionales de Venezuela en noviembre, y el Mundial de Piscina Corta en Uruguay, que es en diciembre. Así que bueno, creo que espero seguir haciendo lo mismo, representar a mi país dignamente, conseguir un máximo número en medio y seguir dando las marcas. Bueno, muchas gracias. El Sportboard, mandale un mensaje a los venezolanos, un mensaje a los nadadores venezolanos. Lo que nada, muchas gracias a todos por su apoyo y mucha suerte y espero ver a las personas competentes que me sigan apoyando. Saludos a Deportes al Día.